He hecho esto porque estoy muy emocionado porque mañana aquí André Buenafuente y yo, que somos amigos, amigos para siempre, chonca, nos vamos a presentar el intermedio a Madrid. Nos vamos a la Madrid a presentar el intermedio. Tivele, Bocata de Calamares, La Caña con su pincho, la diversita bien fresca, Saturno dando vueltas por la chuta. Tú no vienes. Y no aproveches ahora para lavarte. No, perdona, 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 lo he dicho así muy... Es que buscaba una manera suave, joder, escogí la peor, ¿eh? Perdona, tú no... Uy, ¿te tiembla la ceja? Sí, sí. Que no te lo había dicho antes para no herirte. Pues me has herido más. Has concentrado toda la herida en una única y certera estocada. Me estás diciendo... Me estás diciendo que no coincidiré con Beatriz Montañez y sus pequeñas y turgentes montañeces. No, Berto, no sabemos si son turgentes. Eso de entrada ya... Sí, hombre, sí, que le ponen raso. Bueno, es igual. Yo no voy a ver montañeces de turgentes. Tú no vas a... Pero es que yo tenía muchas ganas de conocer a Beatriz de cintura por abajo. ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde están los grillos esos? No lo sé. Es que siempre está detrás de la mesa y solo se la ve de cintura para arriba. Ah, vale, de cuerpo entero dices tú. Bueno, tengo curiosidad. Bueno, en fin, lo que tienes que hacer es estar preparado, listo, porque tú te quedas aquí como cabo primero de esto, ¿eh? Tú te quedas aquí, de retén, de retén. Tú eres un retén. ¿Por qué tantos símiles militares? No lo sé. Será porque Wyoming parece un sargento chusquero, ¿no? Pero tú... Claro, vamos a enseñar un poco. Mira, he preparado un curso que se llama Curso para compartir mesa con un presentador anciano. ¿Preparado? Venga, ya está. Vamos a ver, Berto. ¿Cuál es la primera regla de oro para compartir mesa con Wyoming? Ser una tía buena. Excelente. Excelente. Muy bien, tienes un 10. La segunda regla es hacerle la pelota. Le gusta. Ya verás. Vale, vamos a ver. Hola, soy un presentador anciano al que han dado noche libre en el geriátrico. Hazme la pelota. Vale, Wyoming, se te ve diferente en persona. Tienes la piel muy tensa. No me toques, china del flequillo. Vale, vale. Oye, si hago de Beatriz me tengo que partir de risa con todo lo que dices. Es la tercera regla de oro para compartir mesa conmigo. La que está liando, zapotero. Oye, mira, se la ha quedado. Se ha roto. Cierra la boca, Wyoming. No sobreactúes tampoco. Berto, Berto. ¡Berto! No sobreactúes, no sobreactúes, lo va a notar. No, pero si con Wyoming me río de verdad, no es como contigo. No, es broma, no. De verdad, va. De verdad, yo te quiero mucho. Te quiero tanto que te he escrito una poesía para despedirte. Es que tonto que es. Sí, porque se va a Madrid mañana. A ver, a ver. Ponte un poco para allá, hombre. Andreu Buenafuente. Mañana es tu gran día. Presentarás el intermedio rodeado de mucha tía. Taís, Beatriz y Usun, tres jamelgas supermajas. Sácales unas fotos para luego hacernos unas... álbum. Mañana... Mañana viene Wyoming. Tú no te vas por tu puesto. Vigilaré que en tu camerino no se le escape ningún cuesco. Echaré de menos tu cara, tus gafas de pasta añeja, tu cabeza que es enorme y tu olor como de vieja. ¿Qué pasaría si pusiéramos un teléfono móvil dentro de un microondas? ¿Qué pasaría si le quitáramos la piruleta a la niña del parque? ¿Qué pasaría si bebiéramos un vaso de leche sin manos? ¿Qué pasaría si por un día Buenafuente presentara el programa de Wyoming y Wyoming, el de Buenafuente? Por primera vez, Buenafuente conducirá un programa que no lleva su nombre. Y Wyoming no estará rodeado de bellas mujeres. El día 3 de diciembre, estarás en la sexta. El día 3 de diciembre, estarás en la sexta.